Le damos los muy buenos días a don Jorge Firpo, recuperándose formalmente, Jorge, ¿eh? Sí, la verdad que sí, venimos bien. Viene bien, viene bien, de a poquito hay que llevarlo. De a poco. Y siempre atento a la cancha. Esta semana, lo vimos la semana anterior, nos falta un día, ¿eh? Siempre acá en el local, en el palco oficial, mirando todos sus caballos, ¿no? Lo que a uno le gusta hacer, lo que usted tiene en el alma, ¿no? Sí, sí, claro. No hay otra cosa que esto. Esto es lo que uno quiere. Qué lindo, ¿no? Qué linda jornada se avecina, Jorge. Es su caballo germalleste, un caballo de clase, un caballo muy sumamente corredor. Va a ser partícipe, nada más ni nada menos, que del ceñero Comparación, ¿no? Comparación. Ahí está, que se va a correr sobre 2.400 metros. Sí, sí. Qué buen concepto le tengo para ese caballo. ¿Usted comparte conmigo? Que hay un buen caballo, sí. Es muy buen caballo, ha corrido bien. Carreras bravas, carreras de compromiso. Este, ha andado siempre bien, pero no sé, no sé, está relegado a los pronósticos caballos. Bueno, eso es cosas de los que pronostican. Usted fíjese, usted fíjese en su caballo. Su caballo, con las piedras, clasificatorio, nada más ni nada menos para latino. Y le faltó un poquito de suerte, diría yo, ¿no? Ah, sí. Faltando, creo que 40 metros para la sentencia todavía, como andaba el grote, ¿no? Y en el disco, son carreras de caballo y caballo de caballo, le tocó perder. Sí, se controló todo al final. Pero corrió notable el caballo ese día. Sí, notable, sí. Además venía de correr una carrera de 2.000 metros. Claro. Que ganó él. Seguro, él todavía corrió con Tais Post y antes él había ganado Olimpo MT. Sí, sí. Después corrió el clásico, el gran premio de honor en el pasto. Mi impresión me dio que capaz que no es muy afecto a la grama, ¿no? No, no, quizás que no. ¿Uno prueba? Sí, quizás que el pasto no le fue favorecido para él, pero el caballo corrió bien. Jorge, un caballo que ha seguido bien en el rubro de estrenamientos, está precioso de estado, sano. Bueno, está todo dado para que corra una muy buena carrera, ¿verdad? Yo pienso que sí que va a correr bien, pero vamos a esperar los movimientos. Hoy lo vimos en la cancha con el chino libre encima. Está hecho un potrillo el caballo. Está bien, sí, está muy bien. Bueno, Jorge, lo mejor para usted este fin de semana. Muchas gracias. Que siga en esa línea evolutiva, en la paz sanitaria. Usted, en la salud, como viene, viene muy bien por suerte. Y bueno, que el fin de semana el caballo corra una grandísima carrera y ojalá le toque ganar. Gracias, Roberto. Gracias a usted, gracias.